No se ve yo a ganar Que fuera usted hoy más alto Si saben en dónde está Porque me la están negando Llegaré que no es agua yo Y voy A Ciudad de Hidalgo Ándale por allá muchachos A la gente que nos está acompañando por acá en esta noche ¿Qué onda? Allá para los muchachos que vienen desde lejos Allá desde San Juan Evangelista, Galisco Para todos ustedes Allá para la raza del Soto Dijo algo así Sí Ándale pues para la raza del Soto También salud por allá por ustedes muchachos A toda la raza que se ha venido por acá A los que vinieron a tomar Hasta las 5 o 6 de la mañana muchachos Porque entonces nos vamos a ver nosotros ¿Cómo ves? ¿Cinco no? Cinco pues Ándale por allá Hasta la gente de Santa María de la Paz Hasta la gente hermosa que está con nosotros Salucita en la buena Seguimos con más temas muchachos Vámonos con eso Gracias 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 Gracias